El ser artista es más que el hacer cosas, yo creo que es tener una actitud hacia la vida, hacia las cosas, hacia la sociedad. No son pinturas propiamente, son objetos artísticos, porque lo que hago es mezclar cosas, pintura, estampación, collages, metales, puertas, entonces no es un estilo que digamos definido, más se apega al expresionismo, al neo-expresionismo, creo yo. Bueno, de niño tenía mis paradigmas, Van Gogh, Routet, pero ya una vez que empecé a estudiar en serio el arte, pues me cuestionaba si es que pintar era lo mío o si la pintura podía seguir diciendo cosas, si podía estar vigente todavía, y eso lo encontré con Hansel Kieffer, un pintor alemán contemporáneo, vive, y la obra es tan conmovedora y es tan actual, tan contemporánea, que me dio la decisión para poder seguir adelante y bueno, decidirme por la pintura. La búsqueda de nuestros referentes de identidad, por eso es que mi última serie es buscando la raíz, buscando recuerdo genético, algo que está muy adentro, muy profundo, en el subconsciente de latinoamericanos, de los ecuatorianos, y fui hasta lo más lejos, ¿no?, a explorar las culturas prehispánicas. La identidad, pues, es un enigma todavía, estamos construyendo la identidad, creo yo, y partiendo desde el mestizaje, pero un mestizaje, yo pienso que para encontrar nuestra identidad tenemos que regresar a ver a nuestras raíces, a nuestros ancestros. Bueno, yo creo que es una oportunidad fantástica para mostrar el arte latinoamericano, para mostrar el arte ecuatoriano, sobre todo, lo digital, pues, nos permite eliminar barreras, eliminar fronteras, es mundial, entonces, yo creo que aprovechar la tecnología es una excelente iniciativa, les felicito a quienes se idearon esto, pues, yo pienso que esto puede ser un hito para seguir adelante y promocionar de esa manera el arte ecuatoriano, que es lo que necesitamos.